Es muy fácil decirlo, es muy fácil fingirlo Es muy fácil hallar las palabras que el otro quisiera escuchar Y es muy fácil sentir que se ama, confundiendo amor con propiedad Y en incómodas cuotas se paga el derecho a quitarle a otro su libertad También puede irrumpir en tu vida un amor que te enseguecerá Y esa mágica alquimia no deja que veas al otro como es de verdad Le pondrás los colores que faltan, los que están no los querrás mirar Y es muy fácil que un día te encuentres volviendo a empezar Hay amor tan ignorado, hay amor tan maltratado Cuantos son los que se aman y cuantos que dicen amarse Hay amor indispensable, hay amor indescifrable Tan imprescindible, tan imprescindible como el aire Como el aire, como el aire, como el aire Ay amor tan gazafir de volviendo a empezar Hay amor indescifrable y cuantos que dicen amarse Hay amor indispensable, hay amor indescifrable Tan imprescindible, como el aire, como el aire. Respiralo, ¿no? Parecía que María en un momento dado decía, tan imprescindible como el aire, lo buscaba, ¿no? El aire y el amor, ¿eh? ¿Sí? Es una etapa donde lo respirás al amor o lo estás buscando. Lo estoy buscando. Imprescindible como el aire, así que para respirar se necesita. Me lo pregunto todos los días, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y en eso va a estar basado el espectáculo que vamos a hacer para presentar el disco en el ópera. ¿Qué es el amor? ¿Querés darme una definición? Pensala, hasta noviembre tenés tiempo. Bueno. Dale, dale. La pienso. La pienso. Porque no hay que pensar mucho, ¿no? El amor es visceral. En todo caso, cuando uno lo siente por alguien o por algo, que a veces no es el alguien, no es el algo, lo sienten las vísceras. Se da cuenta todo el cuerpo, no solamente la cabeza que sientemos. Hay otro tipo de conocimiento que aparece, no en la cabeza. Sí. Vos sabés de esto, ¿eh? No, no. Vos sabés mucho de esto. Apenas a veces lo experimento. Vos sabés de esto. Gracias. Vos sabés de esto. Un día me cansé de la mentira De ver tanta hipocresía En gente de doble faz Un día reconocí que en mi vida También todo eso existía Y me propuso cambiar Cambiar Y me abracé a la verdad Como un náufrago a un madero Con toda el alma, con todo el cuerpo abierto De par en par Sin careta y sin disfraz Me jugué la vida Un día Lamiéndome las heridas Por tantas guerras perdidas Me cansé de la verdad Un día En cualquiera de estos días Me haré un disfraz a medida De la locura reinante Y saldré lo más capaz de Con mi alma, con mi armadura de hierro En medio de este loquero Tendré que cantar Mentiras 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 Me abrazaré a la verdad Como un náufrago a un madero Con toda el alma, con todo el cuerpo abierto Con todo el cuerpo abierto De par en par Sin careta y sin disfraz Seguiré mi vida Seguiré mi vida Seguiré mi vida En tu vida ¿Te duele más? Sí Sí Ya Porque cuando uno Se saca de la careta De la antifaz Y se anima a A pelear con la verdad Y sin admitir mentiras Queda como un náufrago Y este es difícil de congredir Aferrado a un madero Sí Entonces Así la sentía Y la de Ablaz Que yo en estos días Tan solita allí Abrazándose a esa verdad Que fue Que es Su canción Honrar la vida Utilizada con otros fines De los que Para los cuales fue hecha Yo aprovecho Esta oportunidad Para decir que Bueno que yo tampoco Autoricé La grabación De mi disco Para Para ningún fin Político Porque Y menos ese tema Honrar la vida Porque Ese tema está Dedicado a los seres humanos A la humanidad A eso tan profundo A los valores Más profundos Como Como la verdad Como la dignidad Como La libertad Que abarcan A todos A todos No se puede parcializar Y en un momento Como el que estamos viviendo Donde Tal vez Los grandes poderes En el mundo No me refiero aquí En todos lados Se defiende más Toda una cosa Material Y cada vez Está más lejos De lo que necesitan Los seres humanos Entonces Hay que seguir honrando La vida Pero no en una campaña Electoral Pero puede ser aquí En este escenario Aquí mismo No Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras De no ser Tanta conciencia Sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar Y consentir Tantas injusticias Repetidas Repetidas Es Una virtud Es dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Honrar La vida Enseguecida No Permanecer Y transcurrir No siempre Quieres sugerir Honrar la vida Hay tanta Hay tanta Pequeña Vanidad En nuestra Tonta Humanidad Enseguecida Merecer Merecer la vida Es Erguirse Vertical Más allá Del mal De las Caídas Es Igual Que darle A la verdad Y a nuestra Propia Libertad La Bienvenida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Honrar La vida Honrar La vida Honrar La vida Aplausos Es maravilloso cuando la respuesta no necesita de muchas palabras, solo de una manifestación. El aplauso es una respuesta, es fenomenal. Esa posibilidad que tiene cada uno aquí, por ejemplo, presente o en casa, de responderle al artista, a quien está diciendo lo que siente, con un aplauso, como diciéndole, sí María, ahí está, estamos ahí.